El cuento de hoy va sobre felinos. Mira, Michin, ven aquí. Michin es un felino, un felino muy bonito. Mira, estos son primos tuyos. ¿Has visto las grandes patas de los felinos? Pues el cuento se llama Sí, soy un felino. Michin, ¿quieres oír el cuento? Ven. Hola, me llamo Simón y soy un felino, igual que vosotros. Tienen cara de... ¿Y qué hacen? Se dían porque piensan que no es un felino. ¿Y por qué piensan que no es un felino? Porque no llevan lo mismo que ellos. ¿Qué tiene que llevar? A ver, mira, Michin, ¿tú crees que estos son primos tuyos? ¿Te suenan de algo estos? ¿Tú crees que es familia tuya? Vamos a seguir viendo, ¿vale? Siéntate ahí, anda, gordo. Un felino, dijo León. No digas tonterías, pequeñín. Tú no puedes ser un felino, porque yo soy un felino y tú no te pareces en nada a mí. Los felinos tienen una gran melena y un mechón al final de la cola. Y cuando rugen, todos tiemblan porque son los reyes de todos los animales. Un felino, dijo Guepardo. Los felinos son criaturas altas y elegantes y corren más rápido que cualquier animal del mundo. Un felino. Es ridículo. Los felinos son negros, dijo Pantera. Un felino, dijo Tigre. ¡Qué gracioso! Verás, los felinos son muy grandes, muy fuertes y muy naranjas. Tú eres pequeño y gris, puede ser algún tipo de rata, pero un felino no lo creo. Gracias. Simón estaba confundido. León es el único que tiene melena, dijo. Solo Pantera es negra y nadie más que Tigre es naranja. Ninguno salta tan alto como Puma o corre tan rápido como Guepardo. ¿Cómo puede ser que todos seáis felinos? Claro, a ver, si cada uno le dice que el felino es naranja o que es negro o que tiene rayas o que es muy grande o que es muy fuerte, no puede ser entonces que todos sean felinos porque ellos tampoco son todos iguales. Tienen colas y bigotes largos. Tenemos zarpas y dientes afilados. ¿Quién más tiene zarpas? El monstruo este lo tenemos por ahí. Sí, el dinosaurio también. Pero mi ching, que está por aquí debajo, también tiene zarpas. Y ojos grandes capaces de ver en la oscuridad. Igual que este. Igual que este. Pero este es un rey, no es un felino, ¿eh? Pues yo, dijo Simón, yo también tengo todas esas cosas, pero más pequeñas. Claro, los gatitos que tienen. Tienen colas largas, zarpas, bigotes, orejas pequeñitas. Y también puede ver muy bien en la oscuridad. Sí. Entonces todos se acercaron, curiosos. ¿Y tú crees que aceptaron que es un felino? Sí. Sí, pues lo vamos a descubrir ahora, pero los que están ahí van a tener que descubrirlo buscando este cuento. Sí, he visto algo de ojo. Espera un segundín. Sí, soy un felino de Galia Bernstein y la editorial es Astronave. Para amantes de los felinos y de los gatitos como nosotros es una monada de cuento. Y descubriréis si los grandes felinos han aceptado a Simón como uno de ellos. Vamos a ver cómo termina, pero despedimos el vídeo, ¿vale? Venga, y adiós. Adiós. ¿Michín? Mi chín, di adiós. Di adiós. Adiós muy buenas. Adiós, mira, tu primo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.